De la salud pública nos ocupamos, comenzamos hablando justamente de esto que ha comenzado en el día de ayer y que está vinculado a las inmunizaciones. Hacerle frente a la gripe a una cantidad y muy importante de personas que están ocupando en los hospitales públicos camas, productos justamente de enfermedades respiratorias. Está colapsado, por ejemplo, el hospital escuela y otros que han tenido muchas consultas, altos números de consultas referidas justamente a cuestiones de la temporada. Ahora, estamos haciendo caso al tema de la gripe porque la gente no se vacuna. Incluso los brigadistas que ayer comenzaban puerta a puerta a intentar vacunar contaban que había muchas personas mayores de 65 años que no querían recibir la dosis de vacuna. Escuchemos a Marina Cantelo, titular del tema de inmunizaciones de la provincia. Nosotros tenemos un grave problema que es la población que debe vacunarse, no quiere vacunarse. Y la población que no necesita, que son aquellas personas que no tienen factores de riesgo, están demandando la vacuna. Entonces tenemos que invertir esta opinión, este pensamiento. Y la verdad es que tenemos, en realidad tenemos una demanda de vacunación. Pero es la población embarazada y los bebés y los mayores de 65 años que a nosotros nos interesan, ya que consideramos que son de riesgo y las personas entre 2 a 64 años que tengan las patologías de base. ¿Qué dice la gente? ¿Por qué no va a los vacunatorios? Bueno, hay diferentes rumores, digamos, la gente se expresa de diferentes formas. Tenemos la población que piensa que la vacuna no es efectiva, por ende no quiere vacunarse. Y después que, como todavía en corrientes no hay ningún caso confirmado, es como que nosotros somos hijos del rigor. Entonces, si bien hay circulación de enfermedades respiratorias, no tenemos ningún H1N1 confirmado hasta el momento en la provincia, a diferencia de otras provincias que a nivel país ya se dieron hasta casos fatales. ¿Hay un estudio previo o van a ir casa por casa a buscar a esa población que ustedes desean vacunar? Porque digo, van a perder tiempo también golpeando y encontrándose con gente que en realidad no tiene que ser vacunada y no es de ese grupo de riesgo. Sí, en realidad nosotros ayer hicimos la alargada de la brigada antigripe en el barrio céntrico y la idea de ir casa por casa en realidad es para ver la situación actual de esa casa y si hay personas con factores de riesgo se lo vacuna. No es una vacunación masiva que se está haciendo casa por casa, no es que al que nos abre las puertas, bueno, va a pinchazo, no. Tiene que sí o sí estar dentro de la población de riesgo. Y bueno, la idea de ir casa por casa es un acercamiento de salud pública a los domicilios del centro que quedan fuera de las áreas coberturas de los centros de salud. ¿Cuál es el porcentual de inoculación que hoy están teniendo con la población de riesgo? Bueno, tenemos un porcentaje mejor que el 2015 si se quiere en comparación, pero por debajo de lo esperado. Lo que a nosotros nos preocupa son las embarazadas que tenemos un 30%, hasta el momento tenemos los niños, los bebés de 6 a 24 meses que tenemos coberturas no mayores a 40 en la primer dosis, que también es importante que hagan su segunda dosis dentro de un mes. Y otra cosa para recalcar, también aprovechando la oportunidad, es que la vacuna no es inmediata. O sea, una persona que se inocula hoy, que se vacuna hoy, tiene recién dentro de 15 a 20 días los anticuerpos en su organismo. Así que es muy importante debido a las bajas temperaturas que estamos teniendo en nuestro clima. ¿Se adelantó el frío y por eso lo sorprendió con tan bajo porcentual de vacunación? Sí, en realidad hoy por hoy tenemos bajas temperaturas en comparación al año 2015 y la circulación viral empezó mucho más temprano que el año pasado.